Música Queridos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Estamos agradecidos con su complicidad en este espacio que se compromete con dotarlos de la poderosa arma que es nuestra ley de leyes, la constitución de la República Dominicana. Hola Guillermo. Hola Tomás, es así como indicas, este programa tiene su génesis en el artículo 35 de la ley orgánica del TC que promueve espacios de difusión de la constitución a fin de que cada dominicano ame y conozca su carta magna. Y en aras de mantenerles actualizados, hoy hablamos sobre el juicio político en nuestro país. Conoceremos de qué se trata esta atribución, quiénes pueden ser sometidos a un juicio político y cuál es el mecanismo para realizar una acusación. Para ampliar acerca de este proceso de destitución nos acompaña el destacado jurista dominicano Nacef Perdomo. Además, les ofrecemos una perspectiva internacional. A propósito de la crisis política en Perú, estará con nosotros el doctor en Derecho Oscar Andrés Paso Pineda, quien nos habla sobre este proceso de inestabilidad ocurrido en su país y la jurisprudencia del TC peruano. Damos inicio al capítulo de La Voz del Tribunal Constitucional con el artículo 83 de la Constitución Dominicana sobre las atribuciones del Senado de la República. Adelante. Artículo 83 Atribuciones ¿Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados? 1. Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. 2. La acusación solo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del presidente y el vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. 2. Someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes. 3. Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de dos, y los adjuntos, que no podrán ser más de cinco, con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes. 3. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional, y en esta ocasión, en la entrevista central, conversaremos con el destacado jurista experto en Derecho Constitucional, licenciado Nácef Perdomo Cordero, sobre el juicio político en la República Dominicana, mecanismo constitucional de control del poder político. Nácef Perdomo es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma, Cuenta además con un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido gerente del Área de Justicia y Estado de Derecho de Finjus, y subdirector académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, es un reconocido conferencista y docente de Derecho Constitucional en distintas instituciones académicas del país. Bienvenido, profesor. Nos honra mucho su presencia hoy aquí en el programa. Gracias, Virginia, por haberme invitado a ti y al Tribunal Constitucional por brindarme tu oportunidad. Bienvenido. Profesor, entrando de inmediato en materia, en las últimas semanas mucho se ha opinado en la prensa nacional sobre el llamado juicio político, sin embargo, persiste una confusión sobre esta figura jurídica constitucional. En ese sentido, en aras de ilustrar a nuestros televidentes, quiero solicitarle que iniciemos esta conversación por lo más elemental. ¿A qué llamamos juicio político y en qué consiste esta figura jurídica? Mira, Virginia, el juicio político es el procedimiento a través del cual se destituye de su cargo a un conjunto de funcionarios públicos, los más importantes en la estructura del Estado, y se les separa del cargo y además se les sanciona con la pérdida de la capacidad de participar de la administración pública en un cargo electivo o no durante 10 años. Entonces, eso es una atribución que tiene el Congreso Nacional y es uno de los mecanismos que tiene de control sobre los otros poderes y estamentos del Estado e incluso sobre los congresistas individualmente. ¿Los funcionarios que son sometidos a juicio político entonces estarían exentos de poder en algún momento ser sometidos a un proceso penal? No, no, no. El juicio político y el juicio penal son cosas absolutamente distintas. El juicio político es, como ya te dije, para un conjunto de funcionarios. Para señalarlo específicamente son los funcionarios electivos y aquellos que son designados por el Senado de la República o por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, los miembros de la Junta Central Electoral, los miembros de la Cámara de Cuentas, eso por el Senado y del otro lado los miembros de las altas cortes. Entonces, el juicio político lo único que procura es determinar si esta persona ha incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto debe ser separado o separada de la misma. Otra cosa es la responsabilidad penal que pueda tener en un juicio que ya se llevará ante los tribunales y que no está atado a su destino, al del juicio político. ¿Pudiera ilustrarnos un poco cómo se llevaría a cabo este juicio político en el Congreso de la República? Es decir, ¿quiénes estarían conformando ese tribunal? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Las posibles sanciones a imponer, etcétera? Mira, en realidad no se trata de un tribunal propiamente dicho, sino que las cámaras del Congreso tienen la función, la Cámara de Diputados según el artículo 83.1 constitucional de preparar y decidir si debe hacerse una acusación frente al Senado y el Senado entonces por su parte, según el artículo 80.1 constitucional debe decidir si la persona debe ser sancionada y por lo tanto separada del cargo. Entonces, ese es el procedimiento constitucionalmente establecido. Muy lamentablemente, a pesar de que el artículo 115 de la Constitución dice que debe de crearse una ley para el juicio político, esa ley todavía no existe en República Dominicana 13 años después de la reforma constitucional del año 2010. Y lo que es peor, ni el reglamento de la Cámara de Diputados ni el reglamento del Senado realmente organizan el juicio político. Lo único que se refiere, por ejemplo, el de la Cámara de Diputados es que te dice que el procedimiento, cuando se recibe la denuncia se establece una comisión y esa comisión presenta un informe al Pleno y entonces el Pleno decide si esta persona debe ser acusada. Algo que debo señalar es que la acusación se decide con dos terceras partes del voto de la matrícula de la Cámara de Diputados y en el caso del presidente y el vicepresidente tienen que ser tres cuartas partes. En el Senado de la República, para decidir si hay una condena en juicio político o no, debe ser dos terceras partes de la matrícula del Senado, indistintamente para todos los funcionarios que pueden ser objeto del juicio político. Pero volviendo al punto anterior, el problema es que el reglamento de la Cámara de Diputados lo que dice es que esto se va a enviar a comisión y que operan las reglas de las comisiones. Es decir, que a pesar de que el artículo 69.10 de la Constitución establece claramente que el debido proceso tiene que aprovechar a todas las personas que se ven sometidas a cualquier tipo de procedimiento donde puedan ser sancionados, en el juicio político eso no existe. Incluso el Tribunal Constitucional, que no ha tocado directamente el centro del juicio político, no ha tenido oportunidad tampoco de hacerlo, ha dicho que en un juicio político tiene que operar el debido proceso. Pero eso no existe en la actualidad. No hay un reglamento, no hay normas, no hay una capacidad de montar una defensa efectiva y sobre todo no hay capacidad o posibilidad de recurrir si hay una violación del debido proceso. Porque a pesar de que es una cuestión política y digamos el fondo, en mi opinión, difícilmente pueda controlarlo un tribunal. Es decir, difícilmente tú puedes ir a un tribunal a decirle al tribunal el Congreso perdió confianza en mí y me destituyó y por lo tanto yo no eso no debió ser y por lo tanto este tribunal tiene que decidir, eso no, pero si no se te permite defenderte, si no se te permite responder a las imputaciones que se hacen de una manera efectiva, entonces sí hay un problema porque el juicio político no implica solamente la destitución del cargo, sino la pérdida de la capacidad de ejercer un cargo público electivo o no durante 10 años y eso implica la afectación de derechos fundamentales. Entonces, en el momento actual en República Dominicana no hay una norma que organice el procedimiento del juicio político y eso es un problema. ¿Y cuál es a su entender entonces han sido esas causas que han motivado que no se haya dotado a esta figura jurídica constitucional de las herramientas legales pertinentes para poder entonces darle curso como se debe? Bueno, es que en este país tenemos la costumbre de dejarlo todo para último y hasta que no tenemos la necesidad imperiosa de hacer algo, no lo hacemos. Eso afecta mucho la labor legislativa en República Dominicana. No hay una planificación, no hay una visión de futuro. Fíjate que esa es una de las muchas normas que la Constitución del año 2010 dice que tienen que crearse, que todavía no existen. De tal manera que eso es una falla que ha habido en el sistema, no tanto jurídico, sino político dominicano, de que no se ha creado esa normativa. Ahora, la dificultad está entonces en que las personas que vayan a ser objeto o que puedan ser objeto de juicio político tienen que poder reclamar que no se les ha respetado el derecho al debido proceso. Porque de la misma manera que el juicio político tiene una raigambre constitucional, el derecho al debido proceso también. No son incompatibles, tienen que convivir y en la actualidad eso no ocurre. Si nos vamos a ese espíritu del constituyente, ¿qué fue lo que realmente se intentó en su momento con incluir la figura del juicio político en la Constitución Dominicana? De alguna manera pareciera una figura que marca alguna diferencia entre lo que es un funcionario y un ciudadano común. Bueno, claro, porque la diferencia está marcada por el hecho de que el funcionario tiene, ostenta el ejercicio de una autoridad, de una responsabilidad pública y de eso es que lo separa el juicio político. Reitero, no el juicio político o la sanción a través del juicio político no implica necesariamente una sanción penal. Entonces, la razón por la que existe el juicio político es porque en las democracias las personas que ejercen cargos públicos son transitorias por definición, todas. Entonces, si una persona violenta de manera muy grave sus responsabilidades, entonces se establece esa figura para permitir su destitución. Esa figura además no es propia del ordenamiento jurídico dominicano. En todos los sistemas del constitucionalismo presidencialista está presente de una manera u otra, empezando por la constitución que inauguró esa tradición, que es la constitución de Estados Unidos de América del Norte. Precisamente en ese sentido iba nuestra próxima pregunta. ¿Cuál es el tratamiento dado en otras legislaciones de Latinoamérica a la figura del juicio político? Y de manera particular, ¿cómo entonces usted cataloga a nivel general la experiencia dominicana en esta materia? Mira, realmente el juicio político opera como un control, un mecanismo de control del poder legislativo sobre los otros poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, tiene como elemento común que lo lleva a cabo el Congreso Nacional. ¿De acuerdo? En los países donde hay un sistema congresional bicameral, como es Estados Unidos, como es Brasil, el juicio político, la acusación la hace la Cámara de Diputados y luego la decisión de si hay una sanción la toma el Senado de la República, que es lo que ocurre aquí también. Es lo que pasó, por ejemplo, con los presidentes Clinton y Trump, Trump dos veces, y lo que pasó con la presidenta Rousseff en Brasil. La Cámara de Diputados acusa y el Senado decide. Ahora bien, en los países en los cuales hay un Congreso unicameral, digamos Ecuador, Perú, lo que ocurre es que se presenta una acusación por una parte de los congresistas, se lleva a una comisión y esa comisión decide entonces si se lleva al Pleno, que el Pleno es luego que decide si hay una sanción de destitución. Ustedes van a tener ahora un invitado del Perú, él podrá explicar mejor que yo cómo son los detalles en su ordenamiento constitucional. Así es, pues ya usted nos adelantó que quizás el Tribunal Constitucional no ha podido producir esa jurisprudencia constitucional por la falta de experiencia. Es que realmente aquí ha habido pocos casos en los que eso se ha llevado a cabo. Hay un caso emblemático de los años 70, un alcalde de... entonces el síndico del Distrito Nacional, y hace unos años con la Cámara de Cuentas, pero renunciaron todos o casi todos antes de que se pudiera concretar el proceso. De tal manera que no tenemos una experiencia práctica muy amplia sobre el tema, lo cual me lleva a concluir que quizás hubiera sido mejor que tuviéramos una legislación al día sobre ese tema, porque la falta de legislación combinada con la falta de experiencia práctica y de costumbres, digamos, usos y costumbres que jurídicamente ayudan a encontrar el camino, entonces eso puede generar dificultades. Pues muchísimas gracias, profesor Nácer Perdomo, por haber acudido a nuestra invitación a la voz del Tribunal Constitucional. Estoy segura de que los televidentes que nos están viendo ya ahora pueden tener un poco más claro el concepto del juicio político. Gracias, Virginia, por haberme recibido. A ti y a todo el personal del Tribunal Constitucional por haberme considerado para este tema. Para nosotros es un honor. Nos acompañó el licenciado Nácer Perdomo Cordero con quien conversamos sobre el juicio político en la República Dominicana, mecanismo constitucional para el control del poder político. Continúe en sintonía. En breves instantes, más del interesante contenido que tiene para ustedes la voz del Tribunal Constitucional. Con el tema Libertad de expresión y redes sociales, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, a través de su Centro de Estudios Constitucionales y la Universidad Dominicana OIM, presentan la quinta edición de los coloquios constitucionales, con la participación de destacados expositores. Doctor Hermógenes Acosta, magistrado emérito del TC, licenciado Manuel Mateo, profesor Universidad OIM, licenciada Milagros Escarramán, directora de Comunicaciones del TC, licenciado Benjamín Morales, subdirector diario libre, y Sorianca Santana, estudiante OIM. Sintoniza en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales este miércoles 17 de mayo del 2023 a las 6.30 de la tarde, la quinta edición de los coloquios constitucionales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Dominicanidad. El Tribunal Constitucional invita estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados pertenecientes al Distrito Nacional en las provincias Santo Domingo, Santiago, María Trinidad Sánchez y Azua a participar en el concurso Me Gradúo con el TCRD. Los equipos deberán seleccionar uno de los derechos fundamentales de la Constitución Dominicana establecidos en los artículos 37 al 67 o el 75 sobre los deberes fundamentales y realizar un video, canción o fotografía. Conozca los detalles y las bases de este concurso ingresando al portal web www.tc.gov.de Además de seguirnos en nuestras plataformas digitales oficiales, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Dominicanidad. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversamos con el jurista peruano Óscar Andrés Paso Pineda sobre juicios políticos, la crisis política del Perú y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. El doctor Paso Pineda es doctor en Derecho por la Universidad Católica del Perú, abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de San Martín de Porres. Además, es especialista en Derecho Público Global y en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Tutela Supranacional de los Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid, en Técnicas de Interpretación y Motivación de las Resoluciones Judiciales por la Universidad de Génova, Italia, catedrático en diversas instituciones de educación superior del Perú. Se ha desempeñado como especialista en asuntos jurisdiccionales del Tribunal Constitucional peruano desde el año 2014 y en la actualidad es asesor jurisdiccional de esta Alta Corte del Perú. Ha publicado diversas obras del Derecho, entre las que destacan las obras colectivas Historia Constitucional de Iberoamérica, publicada en Valencia, España. El precedente constitucional vinculante en el Perú, Código Procesal Constitucional Comentado y Derechos Humanos, Realidades y Desafíos, publicada en México, coordinó el libro colectivo El Abias Corpus en la actualidad y en el 2014 publicó el libro Los Derechos Fundamentales y el Tribunal Constitucional. También cuenta con artículos en diversas revistas especializadas del Perú, Colombia, Chile y España. Bienvenido, estimado doctor Óscar Andrés Paso Pineda. Muy buenos días, Mildren, y a todos los amigos de República Dominicana. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de reflexión académica sobre los recientes sucesos políticos en el Perú que han desencadenado una crisis a todo nivel de instituciones. Seguramente deben estar al tanto del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, la actual represión en el marco de las huelgas de la presidenta Dina Buluarte y evidentemente una crisis que viene desde el año 2016. Así que muchas gracias por la invitación en este espacio para poder desarrollar algunas reflexiones académicas, particularmente, sobre todos los sucesos que estamos viviendo en el Perú. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuando hablamos de juicio político, comúnmente hablamos de un procedimiento que se lleva tanto en el Parlamento o en órganos legislativos mediante el cual este órgano, poder del Estado, le impone sanciones a determinados funcionarios cuando considera que han incurrido en conductas jurídicamente reprochables. Sin embargo, como bien ha indicado, el Perú lleva un recorrido en los últimos años de situaciones que han desencadenado y que han provocado ciertas interrogantes y confusiones en Iberoamérica cuando hablamos de juicios políticos. Pero el último caso que ha ocurrido es lo del presidente Pedro Castillo recientemente en diciembre del año 2022 y de lo que más se hablaba era de incapacidad moral. Así que me gustaría que esta conversación iniciemos hablando sobre qué es la incapacidad moral y cómo está regulada en el Perú. Sí, en realidad ese ha sido el quid del asunto, ¿no? Desde la Constitución de 1839 en el Perú existe la figura de la vacancia por incapacidad moral. Esto evidentemente desencadenó diversas discusiones, ¿no? Porque en su momento, cuando en el año 2000 Alberto Fujimori fugó hacia Japón y presentó su renuncia, se le vaca precisamente por la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente. En el entendido claro está de que no estaba ya en condiciones de poder seguir ejerciendo el cargo de presidente de la República por todos los delitos en los cuales se le había involucrado. Ahora bien, en el caso de Pedro Castillo, la situación ha sido bastante delicada porque, como bien se sabe, intentó dar un golpe de Estado que felizmente no termina por producirse al final. Y, claro, desencadenó nuevamente toda esta discusión sobre la figura de la vacancia por incapacidad moral. Cuando uno revisa los debates de los congresistas que elaboraron los diversos textos constitucionales del Perú, lo que se denominan las famosas asambleas constituyentes, desde el año 1933, que fue la antepenúltima constitución peruana, ya se discutía mucho a propósito de la figura de la vacancia por incapacidad moral y se le entendió siempre por parte de la política nacional como una suerte de válvula de escape de las crisis, ¿no? Es decir, en vez de esperar la tramitación de un proceso penal bastante largo o eventualmente el desarrollo de una figura distinta, al menos en el Perú, que es el juicio político por infracciones a la Constitución, se creó un procedimiento más expeditivo que fue la vacancia por incapacidad moral, que, como repito, al menos en el caso de Alberto Fujimori, fue una figura que funcionó bien en ese momento, no fue cuestionada en contorno a su contenido y ha sido recién en los últimos años que, a través de su uso recurrente por parte del Congreso, se ha replanteado una vez más la discusión sobre el contenido de la vacancia moral permanente, ¿no? Pero, claro, cuando discutimos sobre el término vacancia por incapacidad moral permanente, uno se remonta al siglo XIX, contexto en que fue aprobado por primera vez en los textos constitucionales esta institución de la vacancia por incapacidad moral y se concibió como una figura que permitía despojar del más alto cargo a una figura que, precisamente, por su envergadura estaba llamada a ser como una especie de suerte de ejemplo de la moralidad o de la virtud, ¿no? Es muy usual que en el siglo XIX los altos cargos requieran de ciertos comportamientos ejemplares que debían ser observados por la sociedad y por eso no sorprende que la figura de la vacancia por incapacidad moral haya aludido en la historia del Perú a un comportamiento ejemplar, virtuoso y que, evidentemente, tiene que ser de una u otra manera una suerte de influencia para los ciudadanos, ¿no? Pero desde el año 2016 recién comienza a discutirse plenamente esa figura en el Perú. Hay términos que han surgido y que confunden a toda Latinoamérica, sobre todo cuando la mayoría de los países lo que consagran es juicio político solamente. Sin embargo, en Perú encontramos términos como justamente el que hemos hablado sobre incapacidad moral, pero también está la cuestión de confianza, acusación constitucional y responsabilidad constitucional de altos funcionarios. Y todos estos términos han navegado en las últimas seis presidentes que han tenido. Básicamente, me gustaría saber y que el público dominicano conozca a nuestros televidentes, ¿qué significa cada una de estas expresiones y qué relación guarda con las destituciones presidenciales que han ocurrido? La vacancia por incapacidad moral permanente, como había comentado hace un momento, es una figura a través de la cual el Congreso de la República termina por vacar al presidente. Hace referencia a conductas virtuosas, ejemplares, que evidentemente deben generar cierto nivel de influencia dentro de la colectividad. Ahora, es bastante interesante también el hecho de que en el Perú se haya discutido si es que la figura de la vacancia moral por incapacidad moral permanente debería entenderse más bien como una suerte de vacancia por incapacidad mental, que es una tesis que desarrollaron algunas personas vinculadas con el derecho constitucional en el Perú, ¿no? Pero claro, lo llamativo de todo esto es de que si hubiéramos asumido la tesis de que la vacancia por incapacidad moral permanente es una suerte de vacancia por incapacidad mental, tendríamos que haber asumido que Alberto Fujimori en el año 2000 fue vacado de forma inconstitucional, porque a él no se le vaca por alguna suerte de discapacidad mental, sino por haber estado involucrado con diversos hechos delictivos. Y claro, esta figura es natural, genera controversias por sus diferencias con otras instituciones como el juicio político, la cuestión de confianza o la acusación constitucional. ¿Cómo funcionan estas figuras en el Perú? Existen dos grandes instituciones que se generan a propósito de una acusación constitucional, es decir, cualquier ciudadano, cualquier funcionario puede plantear una acusación constitucional contra los funcionarios del más alto rango dentro de la constitución peruana que figuran en los artículos 99 y 100 de la constitución. Entre ellos figuran el presidente, los congresistas, los ministros, los miembros del tribunal constitucional, etcétera, etcétera. Y claro, cuando yo planteo una acusación constitucional, puedo hacerlo por un antejuicio político o por un juicio político. En el antejuicio, lo que básicamente se escutrinan o eventualmente se evalúan son presuntos hechos delictivos cometidos por altos funcionarios. ¿Qué implica esto básicamente? De que el Congreso de la República hace una suerte de evaluación preliminar en la que determina si es que se ha cometido o no el hecho delictivo respectivo y si tiene un juicio favorable, lo que hace es remitir un informe final a la Corte Suprema de Justicia. El fiscal de la Nación recibe este informe final, según nuestra Constitución, está obligado a plantear acusación fiscal y finalmente la Corte Suprema termina por determinar si es que el alto funcionario que se encuentra comprometido en la comisión del hecho delictivo resulta responsable o no. Ahora, claro, lo curioso es que el Tribunal Constitucional ha dicho que esta suerte de acusación obligatoria que hace el fiscal de la Nación es prácticamente inconstitucional porque no le deja margen de deliberación para decidir, por ejemplo, si es que la alta autoridad no ha cometido un hecho delictivo y en esa medida puede plantear, por ejemplo, el archivo de la denuncia respectiva. Mientras que, por otro lado, en el caso del juicio político, como su nombre lo denomina, es el propio Congreso el que finalmente termina por determinar si existe responsabilidad política por parte del alto funcionario o no. cómo se determina esta responsabilidad política sigue siendo una gran discusión en el Perú porque la Constitución en términos globales básicamente alude a infracciones a la Constitución. ¿Qué significa esto? De que dentro de los términos genéricos y bajos de la Constitución el Congreso estima que un alto funcionario ha cometido alguna infracción al texto constitucional puede emprender un juicio político que puede terminar y esta es la sanción que se emprende en el marco de una acusación constitucional por juicio político por una inhabilitación de hasta por 10 años para ejercer cualquier cargo público. De hecho el expresidente Martín Vizcarra fue sometido a un juicio político por un asunto relativo a las vacunas y se le sancionó con 10 años de inhabilitación y se han generado nuevas discusiones porque algunos dicen de que pueden acumularse las sanciones así de que si lo sancionan a su vez por la comisión de autonfacción a la Constitución podrían sumarse a los 10 años temas que todavía se vienen discutiendo a nivel peruano. En el caso de la cuestión de confianza es una figura a través de la cual por ejemplo los ministros consideran que las políticas generales de gobierno están siendo abiertamente cuestionadas por parte del Congreso así de que van y plantean una cuestión de confianza sea por una materia específica sea concretamente porque se ha finalmente concluido que el Congreso no ha mostrado mucha cooperación con las políticas diseñadas por parte del Ejecutivo y lo que hacen los ministros es presentarse de manera muchas veces colectiva ante el Congreso de la República planteando la cuestión de confianza. Si por ejemplo la plantea el presidente del Consejo de Ministros y el Congreso no acepta la cuestión de confianza planteada se genera una crisis total del gabinete y esto implica una recomposición del Consejo de Ministros a nivel peruano. Ahora en el modelo peruano es relevante esta figura de la cuestión de confianza porque si el Congreso en dos oportunidades no otorga la confianza que ha sido solicitada por el Ejecutivo el presidente está facultado a disolver constitucionalmente el Congreso. De hecho esto fue lo que pasó con Martín Vizcarra poco antes de la pandemia Martín Vizcarra llega a plantear dos cuestiones de confianza una de ellas aceptada la otra rechazada que generó una discusión en el Perú sobre cómo debería entenderse esta figura porque una primera cuestión de confianza que había sido rechazada provenía del mandato de PPK Pedro Pablo Kuczynski como él termina renunciando al cargo de presidente asume Martín Vizcarra Martín Vizcarra como presidente junto con sus ministros también es testigo de la presentación de otra cuestión de confianza se da una nueva denegatoria y lo que asume el presidente es de que estamos frente a una segunda denegación y procedió a disolver el Congreso la discusión radicaba en un tema muy sencillo porque el Congreso de la República no llega a decir expresamente que denegaba la cuestión de confianza pero en la práctica comenzó a desplegar conductas que demostraban que no compartían la cuestión de confianza planteada a esto se le denominó la cuestión de confianza implícita y lo que dijo el Congreso fue de que Vizcarra asumió de forma inconstitucional que ellos habían denegado la cuestión de confianza cuando nunca lo habían hecho en un acto expreso en un acto de votación y esto fue sometido al Tribunal Constitucional el cual por cuatro votos contra tres o sea una votación muy ajustada termina diciendo de que esta denegatoria implícita de la cuestión de confianza está permitida en la Constitución cuando el presidente aprecie que por ejemplo el Congreso pese a haber votado a favor en la práctica desplía conductas que demostrarían que no ha otorgado la confianza respectiva estos son los problemas de la cuestión de confianza y en torno a la responsabilidad del presidente también han surgido nuevas discusiones porque nuestra Constitución por ejemplo establece de forma explícita que el presidente de la República durante su mandato solamente puede ser acusado por la comisión de ciertos hechos delictivos como el caso de traición a la patria por poner un ejemplo o el hecho de no permitir la reunión del Congreso o la no celebración de elecciones y a Pedro Castillo lo están procesando penalmente por hechos delictivos diferentes a los establecidos en la Constitución así de que un sector de los constitucionalistas plantea la tesis de que Castillo no podría ser enjuiciado por la comisión de estos hechos delictivos y algunos incluso postulan de que ni siquiera podría ser sometido a un juicio político porque como la Constitución dice que durante tu mandato solamente te pueden acusar por la comisión de ciertos hechos delictivos esto también podría excluir por ejemplo a la realización de juicios políticos que terminan con la inhabilitación en el cargo eso todavía se viene discutiendo actualmente a nivel del poder judicial porque como bien se sabe Pedro Castillo está con una orden de prisión preventiva y actualmente se encuentra recluido en un penal básicamente concluye con algo que yo había leído mientras indagaba sobre la crisis política del Perú y es que se habla de que hay un quiebre irreconciliable parecería ser entre el Congreso y el poder ejecutivo peruano estamos hablando de que después del presidente Ollanta Humala que es el último que concluye su periodo ha habido seis presidentes en cuatro años en el Perú ¿cuáles han sido las causas de esta crisis política? si esta crisis se remonta al año 2016 cuando uno revisa la constitución de 1993 las figuras que en la actualidad han desencadenado toda esta discusión a nivel político y académico ya existían y sin embargo no habían generado las crisis que evidenciamos en la actualidad a Fujimori por ejemplo se le vaca por incapacidad moral y la figura no fue empleada más entre el año 2000 y el año 2016 no vuelve a surgir en debate la posibilidad de la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente en el tema de la cuestión de confianza si se plantearon algunos pedidos de cuestión de confianza ante el Congreso en algunos casos se denegaron en el global de los casos diría yo se han aceptado las cuestiones de confianza planteadas por lo cual no se generaron muchas crisis de gabinete pero en el año 2000 la situación ya alcanza cierto nivel es de preocupación porque como bien se sabe Pedro Pablo Kuczynski le gana las elecciones a Keiko Fujimori sin embargo ella obtiene una mayoría muy considerable dentro del Congreso le faltaban poco menos de 10 votos para por ejemplo emprender reformas constitucionales y eso hizo de que existiera un ejecutivo liderado por un partido político y un poder legislativo liderado por otro partido político que era el de Keiko Fujimori el partido de fuerza popular así de que se comenzaron a ver distintas riñas por un lado el presidente planteaba pedidos de cuestión de confianza mientras que por el otro el Congreso comenzaba a presionar en distintos niveles al ejecutivo comenzaron a involucrar al presidente con la comisión de ciertos hechos delictivos comienza a surgir nuevamente el fantasma de la vacancia por incapacidad moral permanente y frente a la crisis generalizada Pedro Pablo Kuczynski termina por renunciar al cargo de presidente y ahí asume el cargo Martín Vizcarra ahí la situación todavía fue mucho peor porque Martín Vizcarra se adopta una postura más confrontacional con el Congreso comienza a hacer varios pedidos reiterados de cuestión de confianza de hecho asocia un pedido de cuestión de confianza a reformas de la constitución que finalmente terminan siendo consultadas a nivel de consulta popular fueron ratificadas por referendo Martín Vizcarra por ejemplo le pidió al Congreso que implementara reformas constitucionales para la no reelección de congresistas algo que en lo particular yo no compartía pero que tiene bastante sustento popular en el Perú y que de hecho se aprobó el tema de la no reelección de congresistas se aprobaron también medidas para recomponer lo que en ese momento era el Consejo Nacional de la Magistratura que era un órgano que prácticamente lo que hacía era nombrar jueces y fiscales y proceder también a la ratificación en los cargos respectivos y también algunas reformas sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos y claro el Congreso comienza ya a sentirse muy acorralado porque dice cómo puede plantearse un pedido de cuestión de confianza asociado con una reforma a la constitución sería darle mucho poder al presidente y comenzaron los pedidos de vacancia por incapacidad moral porque a Vizcarra también se le asocia con la comisión de ciertos hechos delictivos pero ya la crisis termina por llegar al tribunal constitucional cuando a Martín Vizcarra se le comienza a investigar con un poco más de profundidad y él decide plantear un proceso competencial ante el tribunal constitucional lo que Vizcarra decía era de que en el ejercicio de la atribución del Congreso de plantear la vacancia por incapacidad moral existía un exceso porque se estaba haciendo de forma muy recurrente y esto perjudicaba el desarrollo de las atribuciones del presidente de la república así de que lo que planteaba el presidente era de que el tribunal constitucional termine por precisar si el uso reiterado constante que hacía el Congreso de la figura por vacancia por incapacidad moral era o no compatible con la constitución y el tribunal por cuatro votos contra tres declara la sustracción de la materia porque lo que había pasado en el interín era de que mientras el proceso se desarrollaba en el tribunal constitucional se archiva la primera moción de vacancia por incapacidad moral al final los congresistas deciden de que no es viable esa moción de vacancia por incapacidad moral votan en contra de ella Vizcarra anuncia de que ya no va a emprender más medidas legales pero posteriormente lo que hace el Congreso es presentar un segundo pedido de vacancia por incapacidad moral y claro en este caso Vizcarra si cuando el caso ya llega a audiencia pública ante el tribunal constitucional plantea en su defensa de que esta segunda moción de vacancia por incapacidad moral también resultaba incompatible con la constitución pero el tribunal por cuatro votos contra tres dijo que había sustracción de la materia porque el proceso competencial había sido planteado respecto de la primera moción de vacancia por incapacidad moral y como esta ya se había archivado no había más que discutir respecto del caso los tres magistrados que votaron en contra y que consideraron que la demanda era fundada que fueron los magistrados Espinosa Ramos y Ledesma si estimaron más bien de que existía un uso indebido de la figura de la vacancia por incapacidad moral Martín Vizcarra sale del cargo asume Sagasti que es quizás el único presidente hasta ahora que no se ha involucrado con algún hecho delictivo en los últimos años y claro Sagasti termina por culminar el mandato posteriormente se desarrollan las elecciones quedan como finalistas Pedro Castillo y Keiko Fujimori nuevamente en unas elecciones muy reñidas gana Pedro Castillo igual Fuerza Popular tiene una considerable cantidad de congresistas y eso hace de que las tensiones se reanuden entre el legislativo y el ejecutivo que no tenía ese soporte fuerte dentro del Congreso así que uno podría decir a grosso modo que el hecho de que en el modelo peruano el presidente y la mayoría de congresistas no sean el mismo partido es un desencadenante muy fuerte de lo que es una crisis política porque hay muy poca institucionalidad y se hace un uso muy elástico de las figuras la cuestión de confianza para el tema de reformas constitucionales lo cual es un asunto muy delicado que puede comprometer el principio de separación de poderes y la vacancia por incapacidad moral que también demuestra ser una figura que si se emplea de forma recurrente afecta la estabilidad de un cargo tan importante como el del presidente de la república me gustaría preguntarte qué rol le ha jugado el tribunal constitucional pero sobre todo qué rol va a jugar en lo adelante para evitar esta prolífera afectación de manera directa al mandatario es decir a quien dirija el poder ejecutivo del estado peruano y que mantendrá una inestabilidad política en el tiempo si no se detiene qué rol va a jugar el tribunal constitucional en lo adelante para detenerlo lo que debo resaltar de todos estos últimos siete años de crisis permanente en el Perú es de que al menos ha existido cierto consenso en considerar que el gran árbitro de estas disputas políticas debe ser el tribunal constitucional si me preguntan en líneas generales yo soy de la tesis de que los problemas a nivel político deberían ser resueltos en el ámbito de la política pero en democracias tan inestables como la peruana la participación de un órgano como el tribunal constitucional para que precise los alcances de las figuras como la vacancia por incapacidad moral permanente la cuestión de confianza y demás para mí termina siendo determinante porque comienza a orientar a los poderes públicos a desarrollar un debate político pero en el marco de lo que la constitución permite no haciendo elásticas todas las figuras constitucionales y claro el tribunal constitucional en ese marco por ejemplo se pronunció sobre toda esta crisis que se generó por la disolución del congreso más allá de que cierto sector de la doctrina nacional cuestione la sentencia del tribunal lo cierto es de que ahí por ejemplo se establecieron límites precisos a la cuestión de confianza y prácticamente lo que se dijo es de que no se pueden plantear para temas relativos a la reforma de la constitución y se comienzan a poner algunos candados a esta figura lo cual de una u otra forma permite de que el congreso no se sienta acorralado por parte del presidente de hecho uno ve que en los últimos años no ha sido tan recurrente el uso de la figura de la cuestión de confianza pese a que se ha pretendido emplearla con la finalidad de disolver constitucionalmente el congreso y el congreso a su vez empleó la sentencia del tribunal constitucional para hacer rechazos como de improcedencia inmediata de los pedidos de cuestión de confianza del ejecutivo que eran manifiestamente arbitrarios y claro eso de una u otra manera generó un equilibrio entre los poderes en el tema de la vacancia por incapacidad moral más allá de que el tribunal declara la sustracción de la materia decisión que yo particularmente no comparto es muy importante revisar los tres votos singulares de los siete magistrados en total que son del tribunal porque permiten un acercamiento a la figura de la vacancia por incapacidad moral y plantean reglas tanto sustanciales como procedimentales para que esta figura sea compatible con la constitución votos muy interesantes de hecho porque nos permiten hacer ver de que es una figura autónoma al menos para un sector del tribunal constitucional dentro de nuestro ordenamiento porque como había comentado algunas personas la confunden con el juicio político otros con la vacancia por incapacidad mental y eso evidentemente se ha generado porque el tribunal hasta el día de hoy no precisa en un pronunciamiento en mayoría que entiende por vacancia por incapacidad moral pero el hecho de que estos tres magistrados se hayan pronunciado me parece que contribuyó bastante a iniciar un debate sobre cómo delimitar esta institución y hace poco el tribunal constitucional también emitió una sentencia importante que promovió el equilibrio entre los poderes porque dispuso de que la decisión del congreso de emprender un antejuicio político y un juicio político contra Pedro Castillo por el hecho de haber brindado unas declaraciones a un programa de televisión eran decisiones inconstitucionales por parte del órgano legislativo que había ocurrido que Pedro Castillo había oído un canal internacional bastante conocido el periodista saca información en la que demuestra de que Pedro Castillo en una época en la que no era presidente ni siquiera era candidato había sugerido la posibilidad de otorgarle mar a Bolivia el reportero le pregunta a Pedro Castillo si se reafirma en esa clase de declaraciones y Pedro Castillo dice básicamente que en lo que a él concierne eso lo hizo cuando era candidato no cuando era alto funcionario del Perú y que eventualmente quienes deben decidir esa clase de asuntos deben ser las autoridades competentes y el pueblo peruano el congreso entendió esto como traición a la patria y emprendió un antejuicio político para que se le procese penalmente por traición a la patria y un juicio político por infracción a la constitución por afectar lo que era la integridad territorial peruana y cuando este proceso ya estaba muy avanzado tanto el antejuicio como el de juicio político el tribunal constitucional expide una sentencia en la que determina que incluso el desarrollo de esta clase de actuaciones parlamentarias tiene que encontrarse fundamentada con ciertos parámetros mínimos así que el hecho de brindar una entrevista en la que una persona ni siquiera adopta una medida concreta o particular que suponga traición a la patria no puede justificar la apertura de un proceso penal ni la posibilidad de una futura inhabilitación así que el tribunal en ese momento le da la razón al presidente de que era fundada la demanda y le dice al congreso que debe motivar adecuadamente el inicio de esta clase de procedimientos parlamentarios porque también otra realidad fue que en el Perú se empleaban de manera muy recurrente y básicamente para cualquier cosa así que el tribunal de una u otra forma ha sido un árbitro que ha tratado de equilibrar el funcionamiento de los poderes y esperamos que siga un poco en esa línea bueno de verdad es triste despedir porque quisiéramos continuar conociendo sobre la situación del Perú y cómo básicamente podría ir poco a poco saliendo de esta crisis política profunda que afecta definitivamente a toda Latinoamérica estuvimos conversando con el doctor Oscar Andrés Paso Pineda sobre juicios políticos la crisis política del Perú y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano gracias por habernos acompañado muchas gracias Milden también la gentil invitación del Tribunal Constitucional de República Dominicana por este espacio donde he tratado de demostrar el lado quizás académico jurídico de toda esta discusión a nivel peruano respecto de la crisis general que estamos viviendo en los últimos siete años espero que haya sido desfaurado y siempre será un gusto compartir esta clase de experiencias con ustedes muchas gracias por la invitación gracias a ti ustedes continúen con más de su espacio la voz del Tribunal Constitucional Con el tema Libertad de Expresión y Redes Sociales el Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de su Centro de Estudios Constitucionales y la Universidad Dominicana OIM presentan la quinta edición de los Coloquios Constitucionales con la participación de destacados expositores Sintoniza en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales este miércoles 17 de mayo del 2023 a las 6.30 de la tarde la quinta edición de los Coloquios Constitucionales Tribunal Constitucional de la República Dominicana Constitución y Dominicanidad El Tribunal Constitucional invita estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados pertenecientes al Distrito Nacional en las provincias Santo Domingo Santiago María Trinidad Sánchez y Asua a participar en el concurso Me Gradúo con el TCRD Los equipos deberán seleccionar uno de los derechos fundamentales de la Constitución Dominicana establecidos en los artículos 37 al 67 o el 75 sobre los deberes fundamentales y realizar un video canción o fotografía conozca los detalles y las bases de este concurso ingresando al portal web www.tc.gov.deo además de seguirnos en nuestras plataformas digitales oficiales Tribunal Constitucional de la República Dominicana Constitución y Dominicanidad Gracias por continuar con la voz del Tribunal Constitucional Esta semana en la Efemerides Constitucional recordamos el voto de la mujer este importante acontecimiento histórico que abrió las puertas de la igualdad electoral entre el hombre y la mujer A continuación vamos a ver La mujer dominicana pudo ejercer por primera vez su derecho al voto en unas elecciones presidenciales el 16 de mayo de 1942 en plena dictadura de Rafael León y Dastrujillo Molina Sin embargo nueve años antes en 1934 se organizó un voto de ensayo de la mujer ocasión en la que sufragaron poco más de 96.000 damas lo que sirvió de plataforma para que ocho años después se hiciera realidad del derecho al voto femenino No se trató de una gracia concedida por el régimen dictatorial de Trujillo sino una conquista de las feministas de la época encabezadas por Abigail Mejía quien en 1931 había fundado la acción feminista dominicana junto a otras damas Entre las feministas que acompañaron a la señora Mejía estaban Gladys de los Santos Novoa Elpidia Gutiér Livia Velos Delia Weber Petronil Angélica Gómez Ercilia Pepín Carmen González de Peinado Patricia Meya del Monte Amada Nibar de Pitaluga Celeste Voz y Gil entre otras Con el tiempo las mujeres han logrado espacios en materia de derechos que incluyen cuotas de poder en los órganos del estado aunque ha sido necesaria una lucha permanente de muchas de ellas para lograrlo Es por ello que cada día cobra mayor fuerza la necesidad de que se logre un régimen de igualdad y mayores oportunidades que permitan el desarrollo y la evolución de la mujer en las actividades económicas sociales culturales y profesionales en sentido general Como parte de un ejercicio cabal de los derechos constitucionales las magistradas que conformaron en el pasado reciente y la actualidad del pleno del tribunal constitucional se han empeñado a fondo en aportar para hacer conciencia en la mujer dominicana de la necesidad de continuar ganando espacio en la sociedad Música Música Continuamos con el desarrollo del programa de hoy vamos de inmediato con el resumen de noticias El presidente del tribunal constitucional doctor Milton Ray Guevara juramentó al consejo de directores de la fundación institucionalidad y justicia para el periodo 2023-2025 el cual está presidido por Rafael del Toro Gómez El magistrado Ray Guevara estuvo en la mesa principal acompañado del nuevo director de la junta Rafael del Toro Gómez Servio Tulio Castaños Guzmán vicepresidente ejecutivo y los demás integrantes Andrés Bobadilla Gustavo Ariza Elena Villella Rafael Izquierdo Flavio Darío Espinal Pedro Brache Praxe Descastillo y Omar Victoria Si así lo hicieren que Dios los premie y si no que se lo toma que se lo tome en cuenta quedan ustedes juramentados felicidades Entre los asistentes estuvieron los magistrados Rafael Díaz Filpo primer sustituto del presidente José Alejandro Ayuso y Justo Pedro Castellanos Curi así como personalidades del ámbito jurídico empresarial político y social del país Las palabras centrales del acto de juramentación estuvieron a cargo de Rafael del Toro quien habló del compromiso que tienen de dar continuidad a los objetivos trazados así como de seguir aportando al fortalecimiento de la democracia y la justicia en el país Cambiamos de tema el tribunal constitucional a través del centro de estudios constitucionales inició el curso la constitución dominicana y los principales precedentes del tribunal constitucional de la república dominicana vinculados a la administración pública dirigido a consultores jurídicos de diferentes instituciones del estado tribunal constitucional dominicano ha tomado nuestra carta sustantiva y la ha transformado en un documento de consulta básica para los dominicanos El acto de apertura realizado en la universidad APEC estuvo encabezado por el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano en representación del pleno del TC y del magistrado presidente doctor Milton Rey Guevara quien mostró su satisfacción de participar en la inauguración de esta jornada educativa en la que se analizarán sentencias emitidas por la corte que han impactado de manera favorable al pueblo dominicano El magistrado afirmó que el curso persigue identificar los principales conceptos desarrollados por el TC relacionados con la actividad administrativa del sector público Examinar la jurisprudencia relativa a la función pública Explicar los criterios más relevantes y además exponer los rasgos y criterios esenciales identificados por esta alta corte sobre el control de la administración y la responsabilidad del estado El tribunal pretende también examinar su jurisprudencia relativa a la función pública Asimismo busca explicar los criterios más relevantes concebidos por este colegiado con relación al libre acceso a la información pública y por último exponer los rasgos y criterios esenciales identificados por el tribunal en lo atinente al control de la administración y a la responsabilidad del estado El presidente del tribunal constitucional doctor Milton Ray Guevara recibió la visita de cortesía del embajador de España Antonio Pérez Hernández con quien conversó sobre temas de interés común Durante el encuentro el diplomático firmó el libro de visitas Al finalizar el magistrado Ray Guevara le entregó a Pérez Hernández un kit de publicaciones editadas por esta corte De su lado el embajador español le entregó al magistrado Ray Guevara un libro titulado España y República Dominicana una historia compartida Amigos y hasta aquí esta sesión informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional pero recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web www.tc.gov.de Gracias por acompañarnos durante este programa sobre el juicio político de República Dominicana esperando que hayan aprendido sobre este proceso de destitución Así es Tomás nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional recuerde que puede ver este y otros episodios de este programa a través de nuestro canal de YouTube Nos vemos la próxima semana Hasta entonces ¡Gracias!